1, 2, 3, out! Uno aprende más cada día Los ocho que son amigos Uno cree que son amigos Uno cree que los conocen Y cada día aprende más Querida Uno aprende más cada día Querida Uno aprende más cada día Cuídate, compay No creas en nadie Mira que te caes Cuídate, compay No creas en nadie Mira que te caes Cuídate, compay No creas en nadie Mira que te caes Cuídate, compay No creas en nadie Mira que te caes Cuídate, compay No creas en nadie No creas en nadie Mira que te caes Cuídate, compay No creas en nadie Mira que te caes Mira que te caes En el paso, Andrea En el paso, Andrea Mira que te caes Mira que te caes ¡Gracias! 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 No te hace nadie Cuídate, compadre No te hace nadie Mira que... ¡Hey! ¡Hey!